Solo Dios hace al hombre feliz 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 La vida es vana, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz, aleluya Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es para todos que acaban Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es para todos que acaban Solo Dios hace al hombre feliz Aleluya, precioso Dios Solo tú da la vida eterna, Padre Porque ninguna religión podría cambiar tu ser Ninguna religión podrá cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ninguna religión podrá cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ríndete a Él, ríndete a Él Ríndete a Cristo y salvo serás Ríndete a Él, ríndete a Él Ríndete a Cristo y salvo serás Porque no hay otro nombre en que podamos ser salvos Que Dios en Cristo y salva serás Solo el Jesús de Nazaret Él el Jesús de Nazaret Él es la verdad Él es el camino y la vida eterna Ríndete a tu vida a sus pies del maestro Aleluya Ninguna religión podrá cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ninguna religión podrá cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ríndete a Él, ríndete a Él Ríndete a Cristo y salvo serás Ríndete a Él, ríndete a Él Ríndete a Cristo y salvo serás Ese es el Cristo que predicamos y que proclamamos El que sana, que liberta Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar El sana a los enfermos Reprende a los demonios Y calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar El sana a los enfermos Reprende a los demonios Y calma la tempestad Porque en el nombre de Jehová Hay libertad Hay sanidad ¡Vamos, alábales! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Vamos, Dios! Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar El sana a los enfermos Reprende a los demonios Y calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar El sana a los enfermos Reprende a los demonios Y calma la tempestad Si tú supieras quién es el Señor Arrepentido vendrías a Él Su santa sangre lo dio el Salvador Para salvar al más vil pecador Si tú supieras quién es el Señor Arrepentido vendrías a Él Su santa sangre lo dio el Salvador Para salvar al más vil pecador Si tú supieras quién es Jesús Él quiere darte vida Él quiere darte paz Amor Ven a Jesús Ven a Él Entrégale tu corazón al Padre No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No es con espada No es con espada Ni con ejército Más con su santo espíritu No es con espada Ni con ejército Más con su santo espíritu ¿Qué pasará? Y esas almas se salvarán Y esas almas se salvarán Y esas almas se salvarán Con su santo espíritu Hay poder en el nombre de Jesús Hay libertad en el nombre Que es sobre todo nombre Levántate Levántate Y alábale Gloria, aleluya Gracias Padre Gracias Jesús Bendito el nombre de Jehová Bendito el nombre de Jehová de los ejércitos Que hizo los cielos y la tierra Digo a mi alma Alma mía, alaba Jehová En mi corazón En mi corazón He guardado He guardado Tus dichos Para no pecar Para no pecar Para no pecar Contra ti Dame más poder Dame más poder Dame más poder Oh Señor Para predicar Para predicar Para predicar Para predicar De tu amor Porque necesito Más de ti Jesús Necesitamos más de ti Amado Dios Alábale 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 Que Cristo vive En mi corazón En mi corazón En mi corazón He guardado He guardado Tus dichos Para no pecar Para no pecar Para no pecar Contra ti Dame más poder 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 Oh Señor Para predicar Para predicar Para predicar De tu amor Y así la iglesia Y así la iglesia De Cristo Va marchando Alábale 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 Regocijados Regocijados En la presencia Del Señor Alábale Alábale Todo Todo Lo que respire Porque Cristo vive Y los que lo buscan De corazón Lo haya Aleluya Gloria Va bajando ya Va bajando ya Va bajando la gloria De Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de orar Va bajando ya Va bajando ya Va bajando la gloria De Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de orar Va bajando la gloria De Jehová Aleluya Gloria Al que está sentado En el trono Alábale Con tus palmas Porque para eso Fuiste creado Para glorificar El nombre del Rey Gloria 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 Le alabamos A Cristo Que vive Él ha resucitado Él está ahí contigo En el espíritu Y en verdad Va bajando ya Va bajando ya Va bajando la gloria De Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de orar Va bajando la gloria De Jehová Y va bajando ya Va bajando ya Va bajando la gloria De Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de orar Va bajando la gloria De Jehová Alábale Que suene las palmas Ahí donde te encuentres Alábale a tu Redentor Al que te ama Como nadie En esta tierra Gloria Aleluya ¡Exacto! Gloria, gloria, gloria Todos los árboles Los cielos Y la tierra Le alaban Y proclaman La grandeza De Jehová Como no alabarle Como no glorificar Y bendecir El nombre de Jesús Va bajando ya Va bajando ya Va bajando la gloria De Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de orar Va bajando la gloria De Jehová Va bajando ya Va bajando ya Va bajando la gloria De Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de orar Va bajando la gloria De Jehová Y la gloria de Jehová Se ha manifestado Porque la tierra Está llena de su gloria ¡Aleluya! ¡Santo! Si tú crees Puedes ver la gloria De Dios en tu vida ¡Aleluya! Como yo lo voy a ver A Jesús Si su Santo Espíritu Está aquí Dilo Como yo lo voy a ver A Jesús Si su Santo Espíritu Está aquí Él está aquí Él está aquí Él está aquí Obrando en mi corazón Él está aquí Él está aquí Morando en mi corazón Cierra los ojos Abre tu corazón Él está ahí contigo Él está ahí a tu lado Él está ahí para consolarte Para sanarte Para levantarte Para hacerte una nueva criatura Gloria 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 Ábrele a tu corazón Y él la vale a tu redentor Como yo lo voy a ver Como yo lo voy a ver A Jesús Si su Santo Espíritu Está aquí Dilo Como yo lo voy a ver A Jesús Si su Santo Espíritu Como yo lo voy a ver 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 Está aquí morando en mi corazón Porque para el que cree todo es posible Y el Señor te dice, no te he dicho que si creer esperas la gloria mía ¡Alá vale! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Él está ahí, ahí donde le buscan, de todo el corazón ¡Gloria! 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 Le pedimos al Señor, ahora mismo Señor, ahora mismo Padre Yo te abro mi corazón, dile Porque si oyeres la voz de Jehová de Dios, no endurezca en tu corazón Él quiere obrar en tu vida Él quiere obrar contigo, con tu familia, con los tuyos ¡Dale su lugar! Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor Yo te pido que rompas las cadenas Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor Yo te pido que rompas las cadenas Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Padre en el nombre de Jesús Rompe toda cadena de opresión Rompe toda atadura, toda ligadura Toda tristeza Oh, toda soledad Padre ¡Aleluya! Porque el nombre de Cristo tiene poder ¡Gloria! 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 ¡A la valer! Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor Yo te pido que rompas las cadenas Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor Yo te pido que rompas las cadenas Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Desciende la sanidad, la liberación, la paz Y el amor que tu corazón necesita ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito Jesús! Porque tu vida es para siempre ¡Aleluya! ¡Gloria! Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor Yo te pido que rompas las cadenas ¡Aleluya! Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor Yo te pido que rompas las cadenas Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Sea llena Sea lleno de la virtud de Dios tu alma Tu vida, tu corazón Gloria a Dios Gloria a Jesús Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Porque Él vive para siempre Solo una mirada de fe al Señor ¡Aleluya! Gloria a Dios Una mirada de fe, una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe, una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Una mirada a los cielos Solo una mirada de fe Es la que puede cambiar tu vida Tu familia, tus hijos Ten fe en Jesús Una mirada de fe, una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe Una mirada de fe, una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Aleluya Aleluya Sí, Señor No hay otro nombre No Él es nuestra esperanza viva Jesús de Nazaret A Él le alabamos Aleluya, gloria a Dios Una mirada de fe Una mirada de fe Una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecado ¡Vamos, dilo! Una mirada de fe Una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Aleluya Los brazos del Señor Están extendidos para recibirte Y la misericordia que Dios tiene Para contigo es nueva cada día Mientras hay vida y esperanza En Cristo Jesús Aleluya Aleluya Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre Dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él Vamos, dilo Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre Aleluya 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 Dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él Jesús dijo Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie va al Padre sino por Él ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Hagá vale mientras vivas! En Cristo Solamente en Él La salvación Se encuentra en Él No hay otro nombre Dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación Se encuentra en Él No hay otro nombre Dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él ¡Aleluya! Hay vida Hay alegría Hay paz Hay regocijo en su presencia Gloria, gloria en las alturas Al Rey de Reyes Hay vida Hay vida Hay vida en Jesús Si lo hay Hay vida Hay vida en Jesús Si lo hay Yo voy a morar A la patria celestial Pues hay vida Hay vida en Jesús ¡Vamos, dilo! Hay vida Hay vida Hay vida en Jesús Si lo hay Hay vida Hay vida en Jesús Si lo hay Yo voy a morar A la patria celestial Pues hay vida Hay vida en Jesús Porque el Señor Quiere darnos vida Y vive en abundancia En la plenitud de su gracia Y su misericordia ¡Aleluya! Gloria a su nombre ¡Vamos, alábalé! Ahí donde te encuentres Bendice el nombre de Jehová ¡Gloria a Dios! ¡Santo! ¡Gloria a Dios! Hay gozo Hay gozo Hay gozo En Jesús Si lo hay Hay gozo Hay gozo En Jesús Si lo hay Yo voy a gozar Con mi Padre celestial Pues hay gozo Hay gozo En Jesús ¿Qué más hay? Hay paz Hay paz En Jesús Si lo hay Hay paz Hay paz En Jesús Si lo hay Yo voy a gozar Con mi Padre celestial Gloria a su nombre Gloria a su nombre Bendito el Rey De la Gloria Hay paz Hay paz En Jesús Si lo hay Hay vida Hay vida En Jesús Aleluya Aleluya Gloria a Dios Vamos marchando Iglesia de Cristo Jesucristo es nuestro capitán Salud Salud Solo Dios hace al hombre feliz 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 La vida es vana, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz, aleluya, precioso bendito Dios Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz La vida es vana, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz La vida es vana, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz Aleluya, precioso Dios, solo Dios hace a vida eterna, Padre Porque ninguna religión podría cambiar tu ser Ninguna religión podrá cambiar tu ser La sangre de Jesús, solo lo puede hacer Ríndete a Él, ríndete a Él Ríndete a Cristo y salvo serás Ríndete a Él, ríndete a Él Ríndete a Cristo y salvo serás Porque no hay otro nombre en que podamos ser salvos Todo lo es Jesús de Nazaret Él es la verdad Él es el camino y la vida eterna Ríndete a Cristo y salvo serás Ríndete a Cristo y salvo serás Ríndete a Cristo y salvo serás Aleluya Ninguna religión Ninguna religión podrá cambiar tu ser La sangre de Jesús, solo lo puede hacer Ninguna religión Ninguna religión Ninguna religión podrá cambiar tu ser La sangre de Jesús, solo lo puede hacer Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Él Ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás Este es el Cristo que predicamos y que proclamamos El que sana, que liberta El que echa fuera a los demonios Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad Porque en el nombre de Jehová hay libertad, hay sanidad ¡Vamos, ganávales! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Bendido Jehová! Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad Si tú supieras quién es el Señor, arrepentido vendría hasta Él Su santa sangre lo dio el Salvador Para salvar al más vil pecador Si tú supieras quién es el Señor, arrepentido vendría hasta Él Su santa sangre lo dio el Salvador Para salvar al más vil pecador Si tú supieras quién es Jesús, arrepentido vendría hasta Él Él quiere darte vida Él quiere darte paz Amor Ven a Jesús, ven a Él Entregale tu corazón al Padre No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No es con espada, ni con ejército, más con su Santo Espíritu No es con espada, ni con ejército, más con su Santo Espíritu ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Y esas almas se salvarán Y esas almas se salvarán Y esas almas se salvarán Con su Santo Espíritu Hay poder en el nombre de Jesús Hay libertad en el nombre que sobre todo nombre Levántate 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 Y alábale Gloria, aleluya Gracias Padre Gracias Jesús Bendito el nombre de Jehová de los ejércitos Que hizo los cielos y la tierra Digo a mi alma Alma mía Alaba Jehová En mi corazón En mi corazón He guardado He guardado tus bichos Para no pecar Para no pecar Para no pecar Para no pecar contra ti Dame más poder Queso Dame más poder Dame más poder Señor Para predicar Para predicar Para predicar de tu amor Porque necesito más de ti Jesús Necesitamos más de ti, amado Dios Alávale, alávale que Cristo vive En mi corazón, en mi corazón He guardado, he guardado tus dichos Para no pecar, para no pecar Para no pecar contra ti Dame más poder, dame más poder Dame más poder, oh Señor Para predicar, para predicar Para predicar de tu amor Y así la iglesia de Cristo Va marchando Alabándole al Rey de la Gloria A Cristo Jesús En mi corazón, en mi corazón He guardado, he guardado tus dichos Para no pecar, para no pecar Para no pecar contra ti Vamos a decirle Dame más poder, dame más poder Dame más poder, oh Señor Para predicar, para predicar Para predicar de tu amor Alábalo, alábalo que Cristo vive Oh bendito, precioso, maravilloso Jesús Regocijados en la presencia del Señor Jalabele todo, todo lo que respire Porque Cristo vive Y los que lo buscan de corazón lo hallan Aleluya, gloria Va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de orar Va bajando la gloria de Jehová Va bajando ya Va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de orar Va bajando la gloria de Jehová Aleluya, gloria Al que está sentado en el trono Alábalo con tus palmas Porque para eso fuiste creado Para glorificar el nombre del Rey Gloria, 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 gloria Y alabamos a Cristo que vive Él ha resucitado Él está ahí contigo en espíritu y en verdad Va bajando ya Va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de orar Va bajando la gloria de Jehová Y va bajando ya Va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de orar Va bajando la gloria de Jehová Alábale Que suene las palmas ahí donde te encuentres Alábale a tu Redentor Al que te ama como nadie en esta tierra Gloria, aleluya Gloria, gloria, gloria Todos los árboles, los cielos y la tierra Le alaban y proclaman la grandeza de Jehová ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no glorificar y bendecir el nombre de Jesús? Va bajando ya Va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de orar Va bajando la gloria de Jehová Va bajando ya Va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de orar Va bajando la gloria de Jehová Y la gloria de Jehová se ha manifestado Porque la tierra está llena de su gloria Aleluya Santo Si tú crees Puedes ver la gloria de Dios en tu vida Aleluya Aleluya Como yo lo voy a ver a Jesús Si su Santo Espíritu está aquí Dilo Como yo lo voy a ver a Jesús Si su Santo Espíritu está aquí Él está aquí Él está aquí Obrando en mi corazón Él está aquí Él está aquí Morando en mi corazón Llena los ojos Abre tu corazón Él está ahí contigo Él está ahí a tu lado Él está ahí para consolarte Para sanarte Para levantarte Para hacerte una nueva criatura Gloria A la valer Gloria 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 Abre tu corazón Y alávala a tu Redentor Como yo lo voy a ver a Jesús Si su Santo Espíritu está aquí Dilo Como yo lo voy a ver a Jesús Si su Santo Espíritu está aquí Él está aquí Él está aquí Morando en mi corazón Él está aquí Él está aquí Morando en mi corazón Porque para el que cree todo es posible Y el Señor te dice No te he dicho que si creer Esperas la gloria mía Alávala a tu Redentor Gloria a Dios Aleluya Él está ahí Ahí donde le buscan De todo el corazón Gloria 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 Le pedimos al Señor Ahora mismo Señor Ahora mismo Padre Yo te abro mi corazón Dile Porque si oyeres la voz de Jehová tu Dios No endurezcas tu corazón Él quiere obrar en tu vida Él quiere obrar contigo Con tu familia Con los tuyos Dale su lugar Ahora mismo Señor Ahora mismo Señor Yo te pido que rompas las cadenas Ahora mismo Señor Ahora mismo Señor Yo te pido que rompas las cadenas Y que las puertas del cielo Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Padre en el nombre de Jesús Rompe toda cadena de opresión Rompe toda atadura Toda ligadura Toda tristeza Toda soledad Toda soledad Toda soledad Padre Aleluya Porque el nombre de Cristo Tiene poder Gloria 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 Ahora mismo Señor Ahora mismo Señor Yo te pido que rompas las cadenas Ahora mismo Señor Ahora mismo Señor, yo te pido que rompas las cadenas Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Desciende la sanidad, la liberación, la paz y el amor Que tu corazón necesita, aleluya, gloria a Dios Bendito Jesús, porque tu Dios para siempre Aleluya, gloria Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor Yo te pido que rompas las cadenas Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor Yo te pido que rompas las cadenas Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Sea llena Sea llena de la virtud de Dios tu alma Tu vida, tu corazón Gloria, gloria a Dios, gloria a Jesús Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena ¡Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios! Una mirada de fe al Señor Aleluya, gloria a Dios Una mirada de fe, una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe, una mirada al Señor Una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe, una mirada al pecado Es la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada al pecado Porque una mirada de fe, una mirada al pecado Es la que te puede salvar Una mirada al pecado Una mirada a los cielos Tan solo una mirada de fe Es la que puede cambiar tu vida Es la que puede cambiar tu vida Es la que puede cambiar tu vida Tu familia, tus hijos Ten fe en Jesús Una mirada al pecado Una mirada de fe, una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe, una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús Si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada al pecado Porque una mirada al pecado Es la que puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada al pecado Porque una mirada al pecado Porque una mirada al pecado Es la que te puede salvar ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡No hay otro nombre! ¡No! ¡Él es nuestra esperanza viva! ¡Es nuestro nombre! Jesús de Nazaret ¡A Él le alabamos! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Una mirada de fe, una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecado ¡Vamos, dilo! Una mirada de fe, una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar ¡Aleluya! ¡Aleluya! Los brazos del Señor están extendidos para recibirte ¡Aleluya! La misericordia que Dios tiene para contigo es nueva cada día Mientras hay vida y esperanza en Cristo Jesús ¡Aleluya! 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 La salvación ¡Aleluya! En el跟你 duro ¡Gloria a Dios! ¡Alábale mientras vivas! En Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. ¡Aleluya! ¡Ay, vida! ¡Ay, alegría! ¡Ay, paz! ¡Ay, regocijo en su presencia! ¡Gloria, gloria a las alturas al Rey de Reyes! ¡Ay, vida! ¡Ay, vida! ¡Ay, vida! ¡En Jesús! ¡Si lo hay! ¡Ay, vida! ¡Ay, vida! ¡En Jesús! ¡Si lo hay! ¡Yo voy a morar a la patria celestial! ¡Pues hay vida! ¡Ay, vida! ¡En Jesús! ¡Vamos, dilo! ¡Ay, vida! ¡Ay, vida! ¡Ay, vida! ¡Ay, vida! ¡En Jesús! ¡Si lo hay! ¡Yo voy a morar a la patria celestial! ¡Pues hay vida! ¡Ay, vida! ¡En Jesús! ¡Porque el Señor quiere darnos vida! ¡Y vida en abundancia! ¡En la plenitud de su gracia y su misericordia! ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre! ¡Vamos a la valer! ¡Ahí donde te encuentres, bendice el nombre de Jehová! ¡Gloria a Dios! ¡Santo! ¡Ay, gozo! ¡Ay, gozo! ¡Ay, gozo! ¡En Jesús! ¡Si lo hay! ¡Ay, gozo! ¡Ay, gozo! ¡En Jesús! ¡Si lo hay! ¡Ay, paz! ¡Ay, paz! ¡Ay, paz! ¡Ay, paz! ¡En Jesús! ¡Si lo hay! ¡Ay, paz! ¡Ay, paz! ¡Ay, paz! ¡Ay, paz! ¡En Jesús! ¡Si lo hay! ¡Ay, paz! ¡Ay, paz! ¡Ay, paz! ¡Ay, paz! ¡Ay, gozo! ¡En Jesús! ¡Vamos, dilo! ¡Ay, paz! 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 Gloria, gloria, gloria Aleluya, Él nos da la paz, la alegría Hay vida, hay vida en Jesús y lo hay Hay gozo, hay gozo en Jesús y lo hay Hay paz, hay paz en Jesús y lo hay Alabados en el nombre de Jesús Hay vida, hay vida en Jesús y lo hay Hay vida, hay vida en Jesús y lo hay Yo voy a morar a la patria celestial Pues hay vida, hay vida en Jesús Aleluya, cuando dicen amén, cuando dicen Cristo vive Bendice el nombre de Jehová Con tus palabras, de todo tu corazón Que viva, que viva el Rey de la Gloria Aleluya, gloria, gloria a Dios Vamos marchando Iglesia de Cristo Jesucristo es nuestro capitán ¡Shalom! Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy Y llena mi vida hoy Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy Y llena mi vida hoy Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, así, así se alaba Dios Y así, y así, así se alaba Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad al Espíritu de Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Solo para él, solo para él, solo para él Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Solo para él, solo para él 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 Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Pon aceite a mi lámpara Señor Pon aceite a mi lámpara Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite a mi lámpara Señor Señor Jesús, Tú eres mi vida Señor Jesús, Tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Con el corazón, con el corazón Con el corazón, con el corazón Un paso más, un paso más de fe Un paso más, un paso más de fe Adelante hermano, adelante hermana Que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermano, adelante hermana Que allá en el cielo nos espera un galardón Pon aceite a mi lámpara Señor Pon aceite a mi lámpara Señor Pon aceite a mi lámpara Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite a mi lámpara Señor Señor Jesús, Tú eres mi vida Señor Jesús, Tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Con el corazón, con el corazón Con el corazón, con el corazón Un paso más, un paso más de fe Un paso más, un paso más de fe Adelante hermano, adelante hermana Que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermano, adelante hermana Adelante hermano, adelante hermana Que allá en el cielo nos espera un galardón Música 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 Cuantos sienten gozo en sus corazones Aleluya Cuantos conocen del gozo del Señor El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a cantar, esta tierra tienda Si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas El sol, y el fuego cayó Oro Josué, y el sol se paró El gozo, y el fuego cayó Oro Josué, y el sol se paró Y el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio Y el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar El gozo que tengo yo, y el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a cantar, esta tierra tienda Si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas El gozo, y el fuego cayó Oro Josué, y el sol se paró El gozo, y el fuego cayó Oro Josué, y el sol se paró Este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Pero qué felicidad Pero qué felicidad Cantando todos en oro a nuestro Padre Celestial Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en oro a nuestro Padre Celestial Y este gozo que lo siento en mi alma Solo Cristo me lo tengo en mi hogar Este gozo que lo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que lo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en oro a nuestro Padre Celestial Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en oro a nuestro Padre Celestial Yo no sé a lo que te has pedido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que te has pedido Pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine Yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine Yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que te has pedido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que te has pedido Pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine Yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine Yo vine a alabar a Dios Ayer un buen amigo Mi amado Salvador Contaré lo que has hecho para mí Hallándome perdido El niño pecador Me salvó y hoy me guarda para ti Me salva del pecado Me guarda de esa la Prometí estar conmigo hasta aquí Aleluya Él consuela mi tristeza Me quitan todo pan Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gracias Señor Gloria a Dios Jesús jamás me falta Jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo Y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir Aleluya La victoria me segura Y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gloria a Dios Yo sé que Jesucristo Muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre Mansión de luz y paz Do el creyente fiel con él a demorar Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya Con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Aleluya Aleluya Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya Con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Vámonos Nos gozaremos En la presencia de Jesús Más allá del cielo azul Gloria a Dios Ven Ay Un O OST Gracias 주po 初 Par Fin C Vámonos T ad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dijo el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévanse. Hoy me dirías a las montañas, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. En el Salmo 22, la Biblia lo testifica. En el Salmo 22, la Biblia lo testifica. Que el hábito la alabanza. En el Salmo 22, la Biblia lo testifica. Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno, Nazareno. Jehová le dijo a Moisés que allá arriba de los cielos. Jehová le dijo a Moisés que allá arriba de los cielos. Ese fuego en el altar, hay que mantenerlo ardiendo. Echándole leña al fuego, echándole leña al fuego. Echándole leña al fuego, hay que mantenerlo ardiendo. Y si le alabas se goza, y si le alabas goza. Y si le alabas, si le alabamos nosotros vamos Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo conmigo, ¿sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo conmigo, ¿sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz Yo vine a alabarte señor Yo no se lo que tu has venido pero yo vine a alabar a Dios Yo no se lo que tu has venido pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios, Jehová está en su templo, alabe el hermano, que sólo él es el que vive. Jehová está en su templo, alábale que él vive, Jehová está en su templo, alábale que él vive, alábale, alábale que él vive. Jehová está en su templo, alábale que él vive, Jehová está en su templo, alábale que él vive. Pero quién es el que vive, Cristo es el que vive, pero quién es el que salva, Cristo es el que salva. Alábale, alábale, alábale que él vive, alábale, alábale que él vive. Yo te alabo, Señor, con todo mi corazón, siento gozo en mi alma, Padre. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me faltan los pies, y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma, es que ya me fui con él. Ya me fui con él. Ya me fui con él, ya me fui con él, ya me fui con él. Hay una palabra, Señor, hay una palabra muy clara en mi corazón, que sin santidad nadie te podrá ver, Padre. Sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie verá al Señor, pero yo sé que le veré, y con su espíritu me santificaré. Sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie verá al Señor, pero yo sé que le veré, y con su espíritu me santificaré. Ya no me siento solo, Padre, porque tú estás a mi lado, y aunque ande en valle de sombra de muerte, tu escudo protege mi vida. Ya no me siento solo, 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 ya no me siento solo, 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 porque conmigo está Cristo mi Salvador, que vive en mi interior, que vive en mi interior, y me defenderá. Ya no me siento solo, 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 ya no me siento solo, 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 porque conmigo está Cristo mi Salvador, que vive en mi interior, y me defenderá. Gracias Señor, me gozo en tu presencia, Padre. Gracias. 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 ako que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. ¡Suscríbete al canal! Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad Hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad 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 ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad Hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque solo en Cristo hay libertad ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad ¡Aleluya! ¡Santo! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Por allí siempre habrá libertad. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, que tú me acompañas. Gracias, Señor, que tú me ayudes. Gracias, Señor, que tú me alumbra en mi camino donde voy. Gracias, Señor, que tú me acompañas. Gracias, Señor, que tú me ayudes. Gracias, Señor, que tú me alumbra en mi camino donde voy. Gracias, Señor, que tú me diste su poder. Gracias, Señor, que tú me diste su amor. Gracias, Señor, que tú me diste su poder. Gracias, Señor, que tú me diste su amor. Gracias, Señor, que tú me diste sanidad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, que tú me diste su amor. Gracias, Señor, que tú me diste su amor. Gracias, Señor, que tú me ayudes. Gracias, Señor, que tú me diste su amor. Gracias, Señor, que tú me alumbra en mi camino donde voy. Gracias, Señor, que tú me diste su amor. Gracias, Señor, que tú me diste su amor. Gracias, Señor, que tú me diste su amor. Gracias, Señor, que tú me diste sanidad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, que tú me diste su poder. Gracias, Señor, que tú me diste su amor. 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 En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, que tú me diste su amor. Gracias, Señor, que tú me diste su amor. Gracias, Señor, que tú me diste su amor. Gracias, Señor, que tú me ayudes. Gracias, Señor, que tú me diste su amor. Gracias, Señor, que tú me alumbra en mi camino donde voy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!